Y vamonos con música pa' piscina en este disco volumen 3, pero con una pura y dos con sal, con la del Terrecopat Si andas diciendo que vas a abandonar, que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor más principal, si a mí me importa una pura y dos con sal Cuando te vayas pues no me digas adiós, como si nada hubiera vida entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal, si a mí me importa una pura y dos con sal Pues una vez porque no agarras tu camino, no pierdas tiempo, aprovecha tu destino Pero ya, ya no agarras polvo que vas a abandonar, si a mí me importa una pura y dos con sal Cuando te vayas pues no me digas adiós, como si nada hubiera vida entre los dos Que tengas suerte con tu fulano de tal, si a mí me importa una pura y dos con sal Pues una vez porque no agarras tu camino, no pierdas tiempo, aprovecha tu destino Pero ya, ya no agarras polvo que vas a abandonar, si a mí me importa una pura y dos con sal ¡Hanimo, compad!